Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy vamos a jugar, bueno vamos a hablar más bien de Black Desert Toca otro vídeo charla, lo siento, ya haremos más vídeos jugando en sí Y bueno, hoy vamos a ver un tema que, bueno, siempre digo que Black Desert es una tierra de mitos y leyendas En el sentido de que hay muchas cosas que no están claras y si no te informas bien pues queda ahí como todo muy... Tras una niebla bastante densa Y bueno, uno de los temas que suele llamar mucho la atención en este juego, en Black Desert Es el tema de los niveles, que es que en teoría, sobre el papel, los niveles son infinitos Es decir, nosotros podemos subir de nivel hasta donde queramos, no hay nivel máximo Eso solo es la teoría, bueno la teoría, eso digamos que son los datos empíricos Realmente sí, o sea, de primeras hay que decir, sí, se puede subir eternamente de nivel Ahora viene el pero, vamos a empezar a analizar las curvas de experiencia que necesitamos para ir subiendo los niveles Vamos a empezar con la primera Bueno, esta es la curva de experiencia del nivel 0 al 50 Fijaros que a partir sobre todo del 45, del 45 al 48 la curva de experiencia va prácticamente en vertical Y bueno, pues vamos a empezar a requerir cantidades ingentes de experiencia para ir subiendo de nivel Ya veis viendo que el tema del nivel infinito ya no tanto, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando del 0 al 50 Vamos a seguir avanzando un poco Vamos a ir a la siguiente tabla Que es del 50 al 55 Y fijaros, hace un momento hemos visto la curva de experiencia como era aquí Y ahora estamos viendo que pega otro salto Al 53, o sea, del 53 al 54 no es muy grave, o sea, realmente se sube bien Pero del 54 al 55, había pico que aquí cambió la cosa Si os fijáis arriba, de hecho pone cuánta experiencia en total vamos a necesitar para llegar al nivel 55 Y según esto pone que son O sea, no estoy seguro de si es así, pero creo que si es así Pone que son 207.619.316 de experiencia Eso para llegar al nivel 55 Remángate, que todavía vamos por el 55 Vamos a seguir avanzando porque sabemos que hay gente hasta el nivel 63, si no recuerdo mal Y luego incluso en base a eso se han hecho cálculos para saber más o menos Cómo tanta experiencia nos puede requerir los siguientes niveles Y ahí sí que vais a empezar a sentir lo que es vértigo y dolor de huevos Cuando penséis en, si queréis llegar allí, lo que os va a costar Así que vamos a seguir, siguiente tabla Aquí tenemos la del 55 al 60 Fijaros que ya lo que es el 55, 56, 57 se queda como planito Luego vais a flipar cuando veamos la parte final de esta tabla Pero bueno, ya estáis viendo que del 58 al 59 aún se sube bien Pero del 59 al 60 volvemos a encontrarnos otro tope, otro muro ahí para subir Nos empiezan a pedir experiencia por trillones y gritones de cantidades Y bueno, pues se pone la cosa ya más complicada, vale Ahora vamos a ver, creo que es la siguiente, a ver Vale, bueno, este es un gráfico bastante interesante No es el que pensaba que venía ahora Pero bueno, también está muy bien para visualizar un poco Fijaros, este es el diagrama de los niveles del 0 al 50 Fijaros que los primeros niveles prácticamente son invisibles Y fijaros que el nivel 50 supone el 26% de la experiencia total Que vamos a necesitar para llegar al nivel 50 O sea, ¿qué? ¡Ja, ja! Tela Bueno, el siguiente diagrama lo mismo Pero con el nivel 50 al 55 Fijaros que ya el nivel 55 requiere el 54% de la experiencia total Para ir del 50 al 55 Tela, o sea, es para que veáis los trancos Es decir, hay niveles que, bueno, me parece que se llamaron soft cut o algo así Hay niveles en los que hay como un muro En el que de repente la curva de experiencia se dispara Y bueno, pues estamos viendo en qué niveles más o menos ocurre Ya hemos visto que ocurre en el 50 Más o menos, no es que sea muy grave Son 26%, pero ya hemos visto que por ejemplo aquí para el 55 Ya supone un 54% Ya es un trancazo del comón Seguimos Del 55 al 60 Aquí ya Tela O sea, subir del Perdón, subir al 59 Nos va a costar 3 veces menos que subir al 60 O bueno, dicho de otra forma Subir al 60 nos va a costar el triple que haber subido al 59 Porque es un 61,3% lo que se come El nivel 60 Del rango de subir del 55 al 60% Del 0 al 63 ya es el disparate primo O sea, esto ya es la locura Vamos a ver, hemos visto que el 60 era el 61% Aquí el nivel 60 supone el 6,4% de este diagrama, ¿vale? Subir al nivel 63 ya es Este es el nivel máximo que me parece que hay ahora mismo O sea, máximo Donde ha llegado la gente de momento Al menos aquí en Europa no sé si habrá alguien de ese nivel ¿Tú lo sabes? ¿Hay gente del nivel 63 ahora mismo en Europa? No, ahora mismo todavía no Así que imaginaros Entonces esto será en Corea Bueno, vamos a seguir O Rusia En Rusia también puede haber ya gente ¿Eh? Es que es eso O sea, son suposiciones Seguimos Esta tabla del dolor de huevos La curva de experiencia Del nivel 0 al 63 Ya veis que toda la tabla O sea, toda la curva va pegadita Al fondo del todo Hasta que llegamos al 56 Creo que por ahí Sí, creo que es el 56 Y de repente dice Pues me voy Me voy de fiesta A partir del 56 La curva empieza a subir Y ya vemos que con cuanto nos acercamos Ya al 60 Ya es Vamos a necesitar cantidades ingentes de experiencia Vamos a ver esto de experiencia Porque yo tengo Luego el enlace Lo vais a poder consultar En la caja de descripción Pero bueno Por ejemplo Aquí nos han puesto un ejemplo Con piratas Cuanto nos costaría Cuantas horas nos llevaría Y cuantos piratas deberíamos matar Para subir cada nivel Pues por poner un ejemplo así guay Bueno, pues por ejemplo Nos dicen que para subir del 55 al 56 Necesitaríamos menos de 25.000 piratas Aquí no han dicho cuánto tiempo nos llevaría más o menos Pero bueno Más o menos Cada uno puede hacer las cuentas Ahora Del 56 al 57 Tendríamos que matar 70.000 piratas Lo cual nos llevaría 75 horas En el caso de que si fuéramos Capaz de matar Un pirata cada 3 segundos O sea, si llegamos a esa cantidad de muertes Tardaríamos eso Unas 75 horas Esto estoy hablando De grindeo non-stop O sea, todo el rato allí sin parar 75 horas Sin contar el trayecto Me voy para acá Descargo el inventario Tal, 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 tal ¿Vale? Eso quiero dejarlo también claro Del 57 al 58 Ya tendríamos que acabar entre Con Entre 180.000 y 200.000 piratas Ojito Y eso nos llevaría unas 150 horas Y del 58 al 59 Tendríamos que matar Medio millón de piratas Y nos llevaría más o menos Unas 320 horas Si matándonos piratas Cada 3 segundos ¿Cómo os habéis quedado? O sea A que da miedo A que da vértigo Pues entonces ¿Qué estoy diciendo con esto? Que subir Realmente De nivel O sea Es infinito Los niveles son infinitos realmente Pero Es Yo creo que es Físicamente imposible Llegar a eso Yo creo que más allá del Del A ver ¿De qué nivel Fue el último que he visto? Vale De las suposiciones Que me parece que han hecho Yo creo que esto no es un dato oficial Bueno Ninguno de estos datos Me parece que son oficiales Todas son suposiciones Como siempre digo Esto es Tierra del mito Soy leyenda Eso va a ser el lema del juego Al final Pero bueno Os voy a enseñar ahora ¿Cuánto necesitaríamos De experiencia Para llegar Al nivel 65? Hemos dicho Que para llegar Por ejemplo Al 59 Vamos a ver Al 59 eran Pues también es una cifra Bastante enorme Son 210 Mil Doscientos catorce millones Quinientos cincuenta y siete mil Cuatrocientos cincuenta Eso es para el nivel 59 Pero ahora os voy a poner aquí En grande en pantalla Para que Para que os entre por los ojos Para que os sangre el bazo O sea Cuando veáis esta cifra Porque esto es lo que se necesita Teóricamente Para subir al nivel 65 Ojito ¿Vale? Preparados ¿Listos? Solamente necesitáis Veinte billones Ciento ochenta mil Quinientos noventa y siete millones Quinientos quince mil Doscientos de experiencia Y los doscientos también Si no os viáis Bueno Entonces Conclusión final Niveles infinitos Sí Se puede llegar A un nivel Así Muy avanzado Pues Si echas Veinticuatro horas De juego al día Pues lo mismo Si llegas al nivel 65 De aquí a un año O sea Ya eso es Ya eso sería Echar cuentas y tal Pero bueno De momento Realmente es Prácticamente imposible Pasar más allá Del nivel 63 Hay gente No sé si habrá gente Al 64 Pero Pero vamos Es una exageración Así que se podría decir Que sí Que el nivel Es infinito Pero no es Físicamente posible Llegar hasta Esos niveles Bueno De momento está así No sé si luego Ajustarán También puede ocurrir Que luego Más adelante Conforme vayan ampliando Mapa y contenido Vayan modificando Las curvas de experiencia Y de repente Podemos subir más niveles Con más facilidad Pero siempre nos vamos A encontrar con ese muro Que es pues Como un muro así Transparentillo Porque medio Se puede atravesar Pero realmente no O sea Para una persona Normal y corriente Esto es imposible Así que bueno Pues ya hemos desmentido No No hemos desmentido Hemos explicado Uno de los mitos De Black Desert El tema del nivel infinito Ya vemos que sí Que es cierto Pero bueno Pues ya sabéis Que vas a tener que viciar Pues mucho Espero que os haya resultado Interesante esta información Que os haya gustado Y no nos desaniméis Realmente tampoco Es tan doloroso Yo siempre digo que Para saber si una clase Te gusta Tienes que llegar Como mínimo Al nivel 56 Y llegar al nivel 56 Tampoco es un Una ardua tarea O sea Es simplemente jugar Vas jugando Y poco a poco Y al final Llegas al 56 No necesita tanto grindeo Llegar allí Y por lo menos Llegáis allí Y veis el agua Que veis la clase En todo su esplendor Con todos Más o menos Su jugabilidad Porque hombre Luego siempre vais a perder Hay ataques Que se desbloquean Después de Del nivel 56 Sobre todo en el awakening No, no, no Perdón En el awakening Hay niveles Hay habilidades Que se desbloquean Después del awakening Quiero decirlo bien O sea Después del 56 Pero bueno Que eso Que Vayáis jugando Que no le tengáis miedo Que sí Que a partir de 100 puntos Hay que echarle muchas horas Pero merece la pena ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en próximos vídeos ¡Talo! 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 ¡Talo!